Ustedes habrán analizado las circunstancias políticas que estamos viviendo, a donde realmente cuesta mucho encontrar un referente orgánico y autorizado en cada uno de los sectores. Pero lo que más, por lo menos a mí me preocupa, es que no haya voces que hagan del comentario la realidad de lo que está sucediendo. Usted lo habrá escuchado en los últimos tiempos al legislador Orlando Ardú, clarísimo referente de la Unión Cívica Radical, a donde es crítico de algunas actitudes de su propio partido. ¿Cuántas veces dije acá que los dos históricos y envidiables dirigentes políticos que tuvo Córdoba contemporáneamente al Jerói de la Sota? No es tan Jerói, no está de la Sota. Entonces las críticas no son muy leíbles, pero sí las opiniones de Orlando Ardú, por eso está en el programa. Gracias por estar, Orlando. No, gracias a vos, Gerardo. Un gusto siempre estar con vos. Con el respeto. Te estimo mucho y con mucho respeto hacia tu trayectoria, más que todo también. Muchas gracias. Con el afecto de siempre, ¿qué le pasa al radicalismo? Mirá, yo creo que el radicalismo hace 24 años que venimos perdiendo elecciones, por lo menos en la provincia de Córdoba, y esto hace a que ya llegue un punto en donde el radicalismo tiene que ver de que como partido a veces tiene que tener algún tipo de otra estrategia, no solo electoral, sino política. Me parece que las estrategias que está tomando hoy el Comité Provincia no son las adecuadas por varios motivos. ¿Pero lo toma el Comité Provincia o la Presidencia del Comité Provincia? La toma el Comité Provincia, la toma la Presidencia del Comité Provincia. Yo, sinceramente, cuando las elecciones que tuvimos de medio término, que fueron todo un éxito, en donde hay paso, en donde ha habido dirigentes en las cuales han participado de un lado y de otro del radicalismo, hemos tenido una interna también muy importante el año pasado, de la cual casi salió, te diría que habíamos salido casi empatados. Pero yo me acuerdo, y esto te voy a acordar vos, que cuando Mestre perdió la interna con Angelos en el año 91, es como que Mestre Padre, ¿no? Estoy hablando. Siempre fue, siempre siguieron las diferencias. Entonces, en los partidos políticos a veces hace falta las diferencias, pero esas diferencias también hacen falta de que se terminen en algún momento y de que tampoco termine esto en manos de algún tipo de extrapartidario. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hoy el Partido Radical se lo han alquilado a Luis Juez. ¿Pero por qué lo digo esto? Yo no tengo nada contra Luis Juez. Luis Juez, la verdad es que... Bueno, pero Luis Juez reflotó un poco al radicalismo. En esto hay que ser realista. La dupla fue de Loredo. Bueno, nos falta ahora que nos venga un extrapartidario a reflotar el radicalismo. El radicalismo lo reflatamos en su momento. ¿Quién? ¿De Loredo? Y de Loredo, con su candidatura de diputado nacional, sacó los mismos votos que juez. O sea que, a ver, si vamos al caso, y Mario Negri sacó casi 300.000 votos también. O sea, a ver, los dirigentes del radicalismo siguen estando lo mismo. No hay una conducción en el radicalismo, bien vos lo dijiste en su momento, siempre hemos tenido conducciones de las cuales hace mucho tiempo que no la tenemos. Pero si no hay conducción en el radicalismo, tiene que haber determinaciones distintas. En este caso, nosotros, en el radicalismo hoy provincial, no tenemos ninguna voz que realmente nos esté llevando a algún tipo de acuerdo o de estrategia política. Insisto, se están acercando las elecciones, yo no estoy hablando de candidaturas, pero sí estoy hablando de lo que es Juntos por el Cambio y de lo importante que es el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. El radicalismo tiene que ser un radicalismo fortalecido, un radicalismo de propuestas, un radicalismo que está lleno de territorio. Ese radicalismo que hoy en Juntos por el Cambio es mucho mayoritario, que me disculpen los otros partidos políticos, pero es así. Entonces, ¿cómo un radicalismo no va a poner un candidato gobernador o no va a tener un candidato gobernador para las elecciones que vienen? De última, hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Pero cuántos sectores tiene hoy el radicalismo? Nueve, pero eso no significa que tengamos nueve pensamientos distintos. Eso no existe en un partido político. En un partido político a nivel provincial. No existe eso. Lo que pasa es que eso son todas tribus. Hay que decir la verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es que estas tribus, para subsistir, no busquemos un extra partidario. Acá no es una cuestión de subsistencia, Gerardo. Acá es una cuestión de poder. Vos necesitás, si querés un radicalismo fuerte, si necesitás gobernar la provincia, si querés gobernar la intendencia, que la perdimos, la intendencia de Córdoba, necesitás poder. Necesitas hombres que tengan claro el tema. No regalarle o alquilarle el partido a un... No tengo nada contra Luis Juez. Luis Juez puede ser un excelente candidato a gobernador. Así es. Porque la verdad es que no lo puede ser. Pero no, lo tiene que ser con un apoyo genuino, claro, conciso de un partido político como es la Unión Cívica Radical. Pero no arreglando con dos o tres tribus, o con dos o tres amigotes. No es así esto. ¿No lo hablo con vos? No, nunca hablé con juez. No, no, no. Hace diciembre que no hablo con juez. No, ni con juez, ni con varios dirigentes del radicalismo no hablo. No hablo porque me parece de que... ¿Qué te separó del radicalismo a donde estuviste muy bien? Y si fueron los primeros, yo propongo una ley de Juntos por el Cambio, que era la ley del juego online, una ley a nivel nacional de Juntos por el Cambio, que está en la provincia de Buenos Aires, que está en la provincia de nada más y nada menos que de Mendoza. Está en Corrientes, está en Jujuy, donde está nuestro presidente. ¿Te sentiste desautorizado? No, yo no, no, no. Para nada desautorizado, al contrario. Es más, tuve que ir hasta la justicia porque... Así es. Y al Tribunal de Conducta del Radicalismo a defenderme. Y fui, lo hice. Y sigo siendo radical. Ahora, acá no existen... Gerardo, no existen los radicales ni de primera ni de segunda. Somos todos radicales. Entonces, si somos todos radicales, seamos claros. Si tenemos un precandidato a nivel presidencial, como es Facundo Manes, los radicales tenemos que estar ahí. Claro, pero tampoco... Ahora, no puede ser que los radicales venga Patricia Bullrich o venga Vidal y los radicales están ahí. ¿Por qué? Porque está juez. Es como que le tienen un temor a juez. ¿Pero no será agrandar el espacio? Pero, por supuesto, si el espacio ya está. Junto por el cambio existe. Pero no... Pero hay posibilidad de agrandarlo. Pero hay que agrandarlo, pero con otros partidos políticos. No se lo puede agrandar nada más que con los cuatro partidos políticos que conformamos junto por el cambio. Yo soy de la idea de que si lo podemos agrandar... A nivel nacional lo están agrandando. Así es. Lo metieron a Pichetto. Puede haber algunos otros socialismos o algo por el estilo. Nosotros en Córdoba tendríamos que... Ojalá pudiéramos hacer exactamente lo mismo. Y si a nivel nacional, Facundo Manes o el precandidato que tengamos radical sea acompañado por un gobernador, en este caso pareciera o tiene posibilidades y tiene coincidencias. Y me alegro que así sea, que lo tenga el gobernador de Córdoba, porque un gobernador tendrá sus bemoles. Yo hace cuanto que soy oposición y sigo siendo oposición, pero siempre he hecho una oposición constructiva. Sé de los problemas que tiene la provincia, que se pueden resolver. Pero bueno, también ha hecho cosas buenas el gobernador. Pero no es solo Schiaretti acá. Así es. Estamos hablando del gobernador... Ayer estuvo con el gobernador de Catamarca. De Catamarca. Está el gobernador de San Juan. Hay como una liga de, llamémosle... La liga de gobernadores lo apoya. Entonces, si lo apoya y nosotros, con un candidato, con un precandidato radical que encabece una fórmula, o no la encabece, pero que esté en la fórmula y que coincidamos, que saltemos la grieta... ¿Te estás refiriendo a Schiaretti, Manes? Por supuesto. O Manes, Schiaretti. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Esto es lo mismo que... A ver, volvamos a Córdoba. Juez, candidato a gobernador. Por las buenas, por las malas. Intendente, Rodrigo Lóredo. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no puede ser candidato a gobernador de Lóredo? Eso lo dice la gente, la encuesta. No, no. Entonces, ¿sabe qué? Vayamos... No, no, no. No se cree que están así. Vayamos a una interna, como debe ser. Vayamos a una interna en donde participemos los radicales. El PRO también tiene sus candidatos en Córdoba. ¿Por qué le vas a tener que decir que no? Ah, y lo tiene el Partido Demócrata. Lo tiene el Partido Demócrata. Con Rodolfo Eivén, por supuesto. Y Milley lo va a tener a través de Eivén. Pero Milley me parece muy bien. Ahora, el Partido Radical dentro de Juntos por el Cambio tiene que pelear las candidaturas. Y tiene que pelear poder. A ver, aparentemente lo de Milley se va a proclamar en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. ¿Qué van a cantar? No, explíquemelo. Sí, están agachándolo. Me imagino. No merece Córdoba esta dirigencia. Córdoba la heroica, Córdoba la... Por eso, entonces cuando uno habla de esa Córdoba, de Ángelos, de Mestre Padre, de los mismos dirigentes, yo no estoy hablando, a ver, de Negri, de Aguas. Son todos dirigentes de Ramón Mestre Hijo. Somos todos dirigentes que hemos tratado de hacer lo mejor posible. Pero tenemos que terminar con los personalismos. Y que salve ese quien pueda, no es así esto. ¿Te separa mucho de las actitudes de Ramón Javier Mestre? No, yo a Ramón me separó políticamente en su momento, pero somos los dos radicales. Lo respeto a Ramón como dirigente, como respeto a todos los dirigentes del Partido Radical. Lo único que sí me gustaría es que se terminaran este tipo de personalismo y que si tenemos un precandidato nacional a presidente, como lo es Facundo Mane, y es radical, es radical que salgamos todos. ¿Cómo puede ser que juez lo trate de ignorante? ¡Juez! Lo va a tratar de ignorante a un neurocientífico, uno de los reconoció mundialmente, y que encima es precandidato radical. A ver, estas cosas no se... Son inadmisibles. Y se lo digo a juez en la cara, no tengo ningún tipo de problema. Pero las cosas hay que decirlas. Ahora no te podés esconder detrás de... No, no, a ver, ¿qué pasó? No, no, no. Es que para que lo diga juez, porque si yo salgo en contra del juez, no me va a poner la lista. No, no es así. A la gente no le importa esta cosa, la gente la está pasando mal, y la gente lo que necesita son gobiernos. Yo te diría que ahora lo que se viene son gobiernos de coalición. Hace 50 años me hago la misma pregunta, ¿por qué el radicalismo siempre se desunió? Siempre. Primero, bienvenido al radicalismo. Y segundo, no es cosa que gane un radical. Porque así, así somos los radicares. Cuando un radical empieza a subir, a subir, a subir, es como los pajaritos, ¿viste? Asoma la cabeza, pumba. No. En vez de apoyar al tipo... Che, con Aguat perdimos una elección por cuatro puntos. Así es. Cuatro puntos. ¿Volvería a ser el candidato? ¿Aguat? Puede ser uno, sí, por supuesto. ¿Tendría tu apoyo? No sé si me apoyo, porque yo no puedo decidir hoy por las candidaturas, para nada. Gerardo, no me metas en temas de las cuales... Te acabo de decir, che, ¿puede ser candidato a gobernador Rodrigo Loredo, en vez de a intendente? Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser juez? ¿Por qué el radicalismo? Que es el partido más importante, tiene 131 años, en Córdoba es el que más territorio tiene, a juez lo hemos llevado en la última campaña, lo metíamos en los comités, porque no tenían a dónde ir. Entonces, si el radicalismo es de la forma que es, y nosotros el radicalismo, en vez de llevar un candidato radical, tiene que llevar un candidato como Luis Juez, y del otro lado hay un candidato como Yar Lloras, o quien sea, entonces déjenos a nosotros radicales elegir con qué peronismo vamos. ¿Y por qué no? Y bueno, también puede ser, por eso nunca se sabe. Ahora, si tenemos dentro de Juntos para el Cambio, hacemos una interna, tenemos un reglamento, vamos, peleamos, veamos quién es nuestro candidato, y sale Luis Juez, yo voy a ser el primero o voy a estar detrás de Luis Juez. Ahora, definamos los candidatos como se tienen que definir. Si se da ese resultado, y soy el primero, ¿me guardás una foto? Sí, por supuesto. Que no creo que se dé, pero yo creo que si vamos a un interno y tenemos un reglamento, gana un radical. ¿Qué se viene, Orlando? Sí, la verdad que a nivel nacional estoy más que preocupado. Y a nivel provincial también, porque en vez de tener, veo las dos oposiciones, ya sea a nivel nacional como provincial, como muy agresivas. Y esto es al revés, el que está agresivo es el presidente, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Por mandato? Sí, por mandato, pero me parece que la oposición a nivel nacional tendría que empezar a ver que la gente está necesitando acabar con la grieta. En Córdoba pasa exactamente lo mismo. Ahora, te digo que la gente en la calle, te digo, nosotros lo comprobamos a través de la radio, la obra pública está bien fundamentada la de Schiaretti. Por supuesto. Es lo que te acabo de decir, Schiaretti ha hecho cosas buenas y se equivocó, como cualquier hijo de vecinos también, como cualquier presidente. Ahora, ¿en qué se equivocó? Y se equivocó con el tema de la inseguridad, me parece, se equivoca con el tema de los jubilatorios, se equivoca con el tema del pay-corps, se equivoca, hay un montón de temas que se equivocan. pero la jubilación... Se endeuda la provincia, ahora, vos me decís el tema obra, sí, es como todo. ¿Cómo hacés para la obra pública si no tenés plata? Bueno, pero Schiaretti hace las obras, ya sea, porque es muy prolijo en ese sentido. Mirá que yo he sido muy opositor y le he buscado por todos lados. A José, a de la Sota siempre le encontraba o algún... La relación... Es muy difícil con Schiaretti, es un tipo muy prolijo. Me queda un minuto, una pregunta, pero rápida, ¿cómo, es tu relación con Mestre? ¿Con Mestre? Ya te dije que muy bueno. Por favor, tu despedida a la Cámara y a la gente. Tratemos de ver, a ver qué posibilidades tenemos de terminar con la grieta y que realmente este Gobierno Nacional lo acompañemos a que salga para adelante, porque sinceramente no veo una salida de ellos mismos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!